La una hablando de eso y la otra, ¿sabe qué es lo más grave, mis queridos amigos? Que no son capaces de aceptar que realmente se han equivocado. Que no son capaces de aceptar que no hicieron lo necesario. Póngale like, que a pesar de que parece que sí hay un inconveniente en YouTube, seguimos adelante. Ponga el superchat, apóyenos. Gracias a la gente que nos ha enviado aportes voluntarios para lo del generador. Les agradezco muchísimo. Creo que tranquilamente lo vamos a pagar gracias a los aportes que ustedes hacen. Hay gente que ha preguntado sobre las entradas. Al final del noticiero les respondo eso. Oigan, mis queridos amigos, ¿saben qué es lo más terrible de todo esto? Que no son capaces de afrontar la realidad y en su lugar buscan echarle la culpa a otra persona. Pero, ¿y esto viene de dónde? Viene de los personajes que le han echado tierra al gobierno de Moreno, que obviamente tampoco es que era una maravilla, y al gobierno de Lazo. El señor Carlos Vera, que termina siendo una suerte como de paladín de estos gobiernos. Que irónicamente le cae mal al señor Novoa. Yo no sé cómo es posible. Solamente, no es necesario que tú odies a alguien. Pero si ya veo que una persona tiene esa animadversión. Yo no le paro bola, pues. Yo no le doy oído. Estas personas que han despotricado, que nunca le tuvieron fe al señor Novoa. De nosotros no puede decir nada, presidente, porque nosotros nunca le tuvimos fe. Nunca le tuvimos fe. Pero esta gente que despotricaba y que luego dice, oh, sí, presidente Novoa, el mejor, el presidente de todos, mi presidente, verita, su manerita. Oiga, son los que le meten en la cabeza al presidente que todo es culpa de Correa. Que hay trabajadores de Correa. Que Novoa le ha dado trabajo a los correístas. Dios mío, lindo. Pero de verdad somos tan básicos. Apiádate, oh, señor, oh. Oh, señor, oh. Apiádate, por favor, del imbécil que cree esto. Oh, señor, oh. Póngame, por favor, lo que dice el señor, el señor Carlos Vera. Una cosa de locos. Presten atención. Es gozo. No pongan ineptos en el Ministerio de Energía. Déjense de manejar con corruptos de esa área. Ahora que hay una ruptura con el correísmo, ¿por qué siguen dándole puestos de esta gente? Puede ser incluso que lo hayan planeado deliberadamente. ¿Vieron el timing en el que ocurre esta vaina? Wow. Y la otra cosa hoy es la... Wow, wow. Repítelo, repítelo. O sea, en segundos, en segundos, en segundos, el señor Vera reconoce que Novoa le ha dado trabajo a los correístas, no sé en dónde, no sé en qué momento, y que siguen trabajando juntos y que... O sea, una locura. ¡Dani Pardo! Gracias, mi querido Dani. Eso. Métale superchay ahí para hacer vaca para el generador. Se vale decir el costo. Me costó... Está a crédito. Está sacado a crédito. Me costó 750 dólares. A crédito, obviamente. Fui a una casa comercial, que es donde te dan, y lo saqué rapidito, así que ya estamos trabajando en eso. Repítelo, por favor, porque es una cosa de locos. Es gozo. No pongan ineptos en el Ministerio de Energía. No pongan ineptos. Déjense de... No pongan ineptos. O sea, ¿y quién pone los ineptos? El gobierno. Oiga, pero un poquito de autocrítica. O sea, también es bueno la autocrítica. También es bueno decir, oiga, la verdad que la cagamos, ¿no? O sea, de vez en cuando hay que reconocer, ¿no? O sea, como, la cagamos, ¿no? La jodimos, ¿no? Pero no quieren reconocer ni siquiera eso. ¿Quién pone a los trabajadores? No, búa, pues, o me va a decir, o me va a decir este señor que el que termina poniendo a los trabajadores es Correa. O sea, ¿me va a decir que Correa? Solo falta eso, ¿ah? Solo falta que digan, no, es que Correa pone los trabajadores. ¿Y por qué entonces no se quita los juicios y todo eso, si tan poderoso es? Sigan. Con corruptos de esa área. Ahora que hay una ruptura con el Correísmo, ¿por qué siguen dándole puestos de esta gente? Puede ser incluso que lo hayan planeado deliberadamente. ¿Vieron el timing en el que ocurre esta vaina? Y la otra cosa hoy es la... No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. El timing, ¿no? El justo. Bueno. Yo creo que si hubo un timing sería para que la gente despierte, porque los apagones, según los voceros, resultan, mis queridos amigos, que no es un tema técnico, que es un tema político. Y van por el discurso de que la culpa es de Correa. Ustedes comprenden la situación que estamos viviendo. El presidente de la República está camino a Quito, ha tomado una serie de decisiones que han sido anunciadas en los distintos boletines. En este momento se encuentra aquí el ministro, ministro encargado, Roberto Duque. Encargado. Hacerse cargo del ministerio. Lo que bien ha expresado el presidente en su boletín es que los problemas que han existido en este ministerio no son ya técnicos. El Ecuador ha debatido durante años los retos técnicos que debemos afrontar para no tener que seguir viviendo con estas emergencias y cortes de luz. Lo que se necesita es una persona que tenga la firmeza, el valor, la capacidad, la confianza del presidente de la República para afrontar los retos. La firmeza del presidente de la República para afrontar los retos. ¡Qué firmeza! Que tiene el Ecuador en este ministerio que son de capacidad de gestión y de lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Después les invitaré a hacer alguna otra... Terrible. Terrible, 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 mis queridos amigos. El tema de los apagones es un asunto que, por supuesto, lo rechazan todos los actores. Porque esto es inaudito. Mañana continúan... Yo todavía no he visto algún cronograma, pero voy a juzgar que va a ser igual que hoy. Por eso mañana quiero adelantar el noticiero a las 8 de la mañana, porque me cortaron a las 9. Y el noticiero tendría que ser así mismo a las 4 de la tarde, porque se fue la energía de una manera abrumadora. Rechazo contundente por falsear la verdad y por no decirnos la verdad. La ministra de Energía, ella quería la ley, ella fue la que impulsó la ley, se le dio la ley y la ministra el día de hoy ya no le llama apagones, le llama desconexiones. Linda la cosa, le cambian de nombre, pero igual nos han mandado ya dos reportes de cómo en cada provincia, en cada localidad va a haber los apagones. Eso no puede seguir pasando. Señor Henry Crofe, deje de seguir alcoahueteando al primer mandatario y empecemos a fiscalizar. Que bien falta esta Asamblea Nacional se ponga a la altura y empiece a fiscalizar, porque el gobierno no puede seguirle tomando el pelo a las y los ecuatorianos. Bien dicho. Proceso de fiscalización está ya por uno de los causantes también, porque no vamos a decir que es culpa únicamente de este gobierno. Ya existe un proceso de por medio. No olvidemos que el anterior ministro de Energía, Albite, nefasto ministro, también cometió irregularidades. No invirtieron, y eso es importantísimo, en mantenimiento de los proyectos termoeléctricos que el día de hoy deberían estar funcionando al ciento por ciento, pero no lo dieron mantenimiento y este gobierno también no lo ha hecho. Ojo, eso también tenemos que señalar. Vamos al mes de abril, cuatro meses, señor Novoa, que usted debería haberse dado mantenimiento a sus proyectos termoeléctricos, pero no lo hizo. Preferió irse de pasa a beberse en España, a pasearse su dinero, a pasearse la plata del pueblo ecuatoriano y dejó los proyectos hidroeléctricos ahí abandonados. Bien dicho, bien dicho, y voy a suscribir las palabras que van contra el señor Cronfield, un presidente de la Asamblea que hoy trata de tapar, de muñequear y de sostener, como el Partido Social Cristiano bien acostumbrado ha tenido al país, de solapar, como solaparon al señor Novoa y como hoy, perdón, solaparon al Lazo y como hoy solapan al señor Novoa. Presidente, debo decirle que lamentablemente usted ya ha perdido la consulta popular. Lo único que le interesa, a Novoa no le importa, a Novoa no le importa las muertes, no le importa nada, Novoa solo quiere ver si todavía lo quieren. Bueno, pues yo le voy a adelantar algo, no lo quieren ya. Ha generado usted una decepción, tal vez en sus propios votantes. Todo ese grupo de gente, tal vez ha cogido nuevos votantes, de estos grupitos muy pequeños de odiadores llamados anticorreístas, muy chiquitos. Ese es su nuevo nicho y por eso hoy me atrevo a decir, presidente, que usted que le preocupa su consulta tendrá el rechazo popular, pero extremadamente marcado, con saña y alevosía, que es la invitación que yo he hecho y seguiré haciendo, para que este domingo le demos y hagamos sentir nuestra voz, tanto joden con el voto del ecuatoriano cuando quieren ganar una curul, pues ahora sí, que el ecuatoriano se manifieste y le ponga el no, para que se despierte y diga, ay, 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 con la gente no puedo jugar. Señor Novoa, usted hace rato perdió la consulta. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy, esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es Suficiente, el show de Stand Up Comedy, que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.